Vídeo rápido con 3 informaciones del Barcelona, empezamos por una buena noticia. Se siguen sucediendo las informaciones que tratan de desvelar esos movimientos de mercado previstos en el FC Barcelona. Entre la prensa alemana esta tarde duda en que Robert Lewandowski pueda declararse en rebeldía y no volver a los entrenamientos del Bayern Múnich próximamente. Los culés han logrado dar un importante acelerón con otro de sus deseos. Y es que como acaba de desvelar Gerard Romero en gigantes, la entidad catalana ha subido su oferta a Leeds United por Rafinha. Cerca de 60 millones de euros para fichar al extremo brasileño, con el que ya han acordado un salario de 6 millones de euros netos por temporada. Y el entendimiento con los ingleses está cercano. Las últimas informaciones hablaban de un acelerón del Chelsea por el fichaje, pero los azulgranas han logrado superar la escuadra londinense en este caso, de acuerdo con la citada fuente. De forma que el atacante tiene ahora muchas más opciones de recalar en el Camp Nou. Se habla por ello de acuerdo cercano entre las partes que podrían terminar, de este modo con una operación relámpago cerrada en pocos días. Un sorpaso, en todas reglas, de confirmarse que llevaría al atacante al club culé pronto. Por tanto, ya tendría un acuerdo el Barcelona con el Leeds por Rafinha por unos 60 millones de euros. Gran noticia este fichaje que si se confirma finalmente llevaba tiempo buscando el Barcelona. Un Rafinha que llegaría posiblemente en lugar de un Dembélé que todavía no tiene el futuro solucionado de cara a la próxima temporada. Con la llegada del mes de julio ha quedado sin efecto el contrato de Guzmán Dembélé con el FC Barcelona, por lo que oficialmente el francés ha quedado desvinculado del club y se ha convertido en agente libre. Hasta el momento, ni el atacante ni su representante, Moussa Sissoko, se ha puesto en contacto con la entidad catalana en procura de un acuerdo para su renovación. Las últimas reuniones entre Sissoko y la directiva tuvieron lugar el 27 de junio. En ellas intentaron ceder en procura de un acuerdo, pero para entonces, los esfuerzos de una y otra parte resultaron insuficientes para obtener el sí definitivo del galo que le habría permitido. Continuar bajo las órdenes de Xavi Hernández, quien le dio un voto de confianza el invierno en contra de una postura que había asumido la directiva en su contra por no renovar en su último año de contrato. Si bien el Barça aún podría dejarle la puerta abierta para firmar el nuevo contrato, no está por la labor de aumentar las cifras propuestas. De esta manera, han llegado a su fin los intentos por parte del tren ejecutivo del club para hacerle cambiar de opinión, por lo que solo resta que el jugador comunique si desea aceptar la oferta en cuestión o poner fin a su ciclo como culé. No obstante, tanto Dembélé como su agente se mantienen a la espera de una mejor propuesta por parte del Barcelona, pero ahora, con el futbolista desvinculado, esta finalmente no podría llegar. Solo una de las partes de la negociación debe ceder ante la otra para alcanzar el acuerdo, pero todo parece indicar que este cambio solo aplica en el caso del francés. En caso de no aceptar la oferta definitiva que se le ha planteado, Sissoko estaría evaluando otras posibilidades para el mosquito. Entre ellas, figuran las del Paris Saint Germain, el Bayern de Múnich y otros equipos que se interesaron en sus servicios durante el mercado invernal, como el Chelsea o el Newcastle United. Por lo que conocer qué camiseta vestirá en la temporada 2022-23 será cuestión de tiempo. Por tanto, así está al día de hoy el futuro de Dembélé, otro de los que suena para salir del Barcelona es el danés Martin Bradwhite. Vamos a ver qué precio le ha puesto el club culé. Sumaba dos goles en siete partidos durante la temporada pasada. Martin Bradwhite es, a sus 31 años, uno de los cuadros de cartes que tiene la entidad catalana. De manera que el delantero danés ve como desde la escuadra azulgrana le buscan una salida que no se produce todavía, pese a que tiene pretendientes. Cuenta Sport que el combinado azulgrana ha puesto un precio de 8 millones de euros al delantero para que pueda seguir con su carrera deportiva en otro destino. Aunque cuentan que el interés de cuadras de la liga prioriza un traspaso y eso solamente parece que puedan lograrlo en el extranjero, especialmente en la Premier.